La verdad es que yo le pegué a Pablo. ¿Por qué? No sé, todavía no sé por qué. Me saqué, me puse como loco y fui y le pegué. ¡Bien! Eso es lo que quería saber. Margarita, sí. Sí, comuníqueme con el señor Bustamante. Dunoff, habla Marcel Dunoff, el director de... Ah, está en una reunión. No, es que tengo algo muy importante que comunicarle, sí. He descubierto al agresor de su hijo, ¿sí? Sí, puse en funcionamiento todos los mecanismos que me... Bueno, sí. No, 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 mucho peor. Fue Javier Alaniz, prácticamente el medio hermano de Paulito. Sí, sí. Por favor, comuníquesele urgentemente, ¿eh? Bien. No, no, se olvide decirle que yo lo descubrí. Sí, sí. Gracias, adiós. Otro puntito para Dunoff.